¿Qué hay? Aquí hay dos, ahí hay otro en aquella ramada y allá arriba hay otro. Así que pueden ir a retirar su ticket y después pasan a retirar, le van a dar tres pupusas por cada persona. No importa si es niño o es adulto o lo que sea, le van a dar tres pupusas por cada una. En una bandejita le van a servir las pupusas con curtido, con salsa si quieren. Y los muchachos que están ahí, en unos barriles que están de color azul, van a pasar también con su bandecita y les van a dar también la bebida. Si ustedes ya tienen hambre, las señoras ya están haciendo su pupusas, así que las que ya sientan como necesidad en el estómago, no importa si es niño o lo que sea. Los niños de preferencia quizás que se queden acá, solo van a retirar el ticket para lo que tengan en la mano. Solo adultos, solo adultos, solo adultos ahorita. Si gustan ahorita pueden pasar los adultos, ¿verdad? Los adultos. Y nos quedamos con los niños para que vean el show, sean parte y se puedan ganar un premio. Entonces, los adultos pueden pasar a retirar sus tickets, pero permítanme, permítanme, les voy a seguir explicando. Por favor, terminemos de escuchar las indicaciones. Vaya, entonces, para el refrigerio, para la comida, para el almuerzo, va a ser de esa manera. Allá van a entregar los tickets, luego ustedes pasan donde la señora de la pupusas y ahí les van a dar su comida. Ah, claro, ahí están los bichos acá y les pueden ayudar. Vaya, siguiente indicación, siguiente indicación. Los adultos, levanten la mano, todo lo que importa es la comunidad de la que vengan, levanten la mano quienes están anotados para recibir una de estas 200 canastas. Vaya, todo lo que están anotados van a pasar a aquel canopi morado. En el canopi morado, le van a entregar, después de verificar de que sí se hizo presente con su número de duey, le van a entregar otro tiquecito color blanco. Ese tiquecito lo van a guardar porque con ese van a retirar al final la canasta. Ojo, ese tiquecito es muy importante porque ese tiquecito vale una canasta. Así que no lo vayan a perder por nada ni lo vayan a mojar para que no se vaya a deteriorar. Así que, de nuevo, los que están anotados, no importa la comunidad que sea, ya cada uno de los líderes ya sabe quiénes son y quiénes están porque nos ayudaron. También tuvimos un líder en cada comunidad para ayudarnos a sacar el listado. Así es de que ese tiquecito, como les digo, lo van a retirar allá y ese tiquecito vale una canasta, que es esta canasta que está acá. No es necesario que se vayan todavía porque tenemos prácticamente 2, 3, 4 horas para que lentamente puedan ir allá. Ella les va a estar buscando, les va a tachar, les va a dar el tique y luego ustedes lo guarden en su bolsita, en su cartera y después, al final, eso va a ser quizás como eso de las 2, 3, 4 de la tarde, vamos a estar entregando lo que son las canastas. Así que, no se vayan a preocupar, que canasta, si usted está anotado, está seguro para usted ya cuando reciba el tiquecito. Lo otro importante, si ustedes tienen sed, en el canopio azul también, ahí hay agua, ahí tenemos una botella con agua. Y lo que le vamos a pedir nomás es que no la desperdicien. Si pida una botella y no se la toma, para eso le pedimos una botella, para que lo tapen, lo sellen y después, cuando tenga otra vez sed, se toma el resto. Pero no, vaya a tomar los 2 traguitos y después tirarlo, ¿verdad? Porque sería desperdicio. Ah, ok, otra cosa para los niños. Pongan atención, por favor. Tenemos acá muchos juguetes. Eso asegura que los niños que han venido van a recibir un juguete cada niño. Ojo, solo los niños presentes. Si usted no trajo a sus otros niños que tenían en la casa, por A o B motivo, lamentablemente, no le vamos a dar juguete. Que para ellos es solo para los niños que están presentes. Así es de que cada niño que está presente tiene asegurado un juguete. Todos los niños deberían llamar. Así que ya saben, público, eso sí, todos los niños van a tener un juguete seguro. Seguro. Todos. Pero lo vamos a hacer ordenadamente también, ¿verdad, Cama? Ahí les va a explicar cómo va a ser la dinámica. Entonces, ahora les voy a explicar cómo va a ser este Grinch. Ya ha venido a arruinar la Navidad. Pero este Grinch se engordó mucho. Vaya, para recibir los juguetes a los niños, pongan atención aquí los niños, por favor. Todos los niños pongan atención. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después del refrigerio y después de las piñatas que tenemos allá donde ya están llenos de dulce, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquel corral que ven ustedes allá, aquel encierro de cintas amarillas que tenemos allá, vamos a pedirles que todos los niños, a la hora de repartir los juguetes, se vayan adentro de ese encierro que tenemos ahí. El niño que se quede afuera no va a recibir un juguete. Ok, cuando ya todos estén ordenados allá y estén en fila, una fila para niñas, una fila para niños, ah, eso incluye también a las mamás que andan con niños en los brazos. También van a pasar ahí adentro junto con los niños. Y luego el niño que vaya saliendo va a recibir un juguete y va a recibir una bolsa de dulces. Igual, al otro lado van a estar las niñas. Entonces, la niña que vaya saliendo va a recibir su juguete y su bolsa de dulces. Después de los juguetes vamos a pasar a la entrega de las canastras. Así que así va a ser la dinámica para el refrigerio, para la entrega de los juguetes, las piñatas que tenemos y también la entrega de las canastras. Me dicen que allá, quizás lo vamos a hacer para que sea un poquito más ordenado, vamos a ir llamando mientras el payasito esté acá. Ahora, yo voy a interrumpirlo y voy a decir qué comunidad vamos a llamar para que pasen a registrarse ya. Así que, ¿me están escuchando ahí atrás? Julio, ¿sí se escucha? Vale, entonces ahorita todavía no entreguen nada. Vamos a ir llamando comunidad por comunidad. Que lleguen y luego que se sienten, voy a buscar su refrigerio y después que llegue a otra comunidad para hacerlo de una manera más ordenada. Así es de que, también quisiera pedirle a los líderes que nos ayudaron de las diferentes comunidades, si quieren dar algunas palabras por la ayuda que van a recibir para los suscriptores, que si pueden pasar en este momento. El líder que nos ayudó de acá, Trini, el líder de allá, el pastor creo que fue del Salto, de las mesas, Carlos del Indio, de las flores también, el muchacho que está por allá que también nos ayudó, y la tía de la mona que también nos ayudó de Monte Hermoso, como yo. Así, así que, oiga, yo, 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 yo. Ok, 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 sonido, 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 sonido. Sí, 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 sonido, 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 solo aquí tengo parlante, allá afuera. Vaya, vaya, ya he escuchado ahorita ordenadamente. ¿Por qué? Hay comida para palos, no se aflijan, no se aflijan, hay comida para todos. vamos a ir llamando para que así se acerquen a los niños y lo tengan a la mano llámame todos los niños que están allá ven para que tengan el ticket en mano y estén seguros a la hora de que se les entregue la canasta para los niños los niños de preferencia nos quedamos ahorita acá al frente para poder disfrutar del show y ya luego que los adultos ya hayan retirado su ticket para la comida entonces ya sólo nos vamos a quedar entregando la comida a los niños ok así que ya entendieron de ahí que más me dijiste decir ve si el ente de que dice ok me comentan que también han venido los de la unidad de salud el día de hoy porque hoy les toca vacuna a todos los de los almendros para niños y adultos no están vacunando al menos que no es como y ahora les toca vacuna así que vayan preparándose porque les van a tener que así de que no sé si la enfermedad de salud pueden ponerse como en una esquina por allá donde está espacio con una mesita le podemos pensar una mesita a donde están ahí buscan a quien a la vez pues al apache entonces ahí va con ellos para que si le ponen una mesita por ahí o donde lo quieren hacer para que vaya pasando también a los niños corran después que coman para que no vaya a desmayar entonces ya tenemos lo de las orden entonces no sé si hay alguien de las comunidades de líderes que nos ayudaron que le agradecemos mucho por la ayuda que buscar una persona lo notaron y se rebuscaron por andar de casa en casa explicando el día la hora y cómo iba a estar aquí lo del evento el micrófono y acercarse y le pasamos el micrófono correcto así es eso sí claro quítate el micrófono este muchacho si se rebusca bastante por las comunidades nos ayudó también la primera vez que vinimos a entregar el dinero efectivo nos ha ayudado en toda la organización con junto con los muchachos del equipo a limpiar también aquí los alrededores para que estuviera bonito y cualquier cosa que necesitábamos pues nos apoyábamos siempre con él así que la comunidad y todos los que nos visitan también un aplauso por favor para ti ni que es de las personas que altruistas que piensan primero en el próximo antes de pensar en sí mismo así que ajá se quedó aquí cuidando las cosas bueno buenos días a todos a ellos las comunidades presentes que han venido y darle gracias a dios va por lo que se está haciendo y ojalá pues en otra ocasión se vuelva a repetir esto va porque es primera vez que se ve esto acá y allí gracias a ellos pues allí a que es el con quien he mantenido más contacto yo va para que esto llegue hasta acá pues darle gracias a dios a él primeramente a dios a ellos y a los suscriptores de ellos a la señora que les presentaron por ahí pues gracias a ella que fue en lado de la iniciativa que esto se diera acá así de que un aplauso para ellos y para la señora también y aquí tenemos también a la persona de monte hermoso como yo que también que también este se preocupó por ustedes y también ando ahí anotándolos muy buenos días yo soy la representante de monte hermoso pues yo no esperaba esto porque para mí es una emoción nunca había andado en esto es una comunidad muy muy abandonada y pues yo este me decidí a agarrar este grupo de personas para anotarla no sé si sí